Bienvenidos y bienvenidas a Demonios, que es un programa de desde abajo, que se inició presentando la panorámica de la pandemia hace un año, es el tema del impacto sobre las mujeres, el impacto de la pandemia sobre diferentes asuntos, aparte de la infección y la muerte, sobre otra serie de aspectos que están allí. Traemos hoy una invitada súper especialísima, que es Sarayanel Fernández, profesora titular de la Universidad de Antioquia, que es uno, digamos, de los elementos ahí claves. Pero el otro clave, como a ella también le gusta presentarse, y creo que juega un papel ahí muy importante, es el de activista social, en diversos ámbitos, pero ligada mucho al movimiento de mujeres, a las redes de género, en Colombia y en América Latina. Bienvenida, Sara, a este espacio para hablar de estos temas. Muchas gracias, Carlos Iván. Me da un gusto enorme estar aquí. Me siento muy halagada por la invitación, pues obvio que soy así la suscriptora de Abajo y de Lemón, porque me parece que el acceso a la información independiente, y además a información veraz y además a información crítica, es una de las carencias que tenemos en el país, en las cuales de verdad felicito el trabajo del colectivo, porque quienes estamos en la calle y en el aula nos damos cuenta la necesidad de contar con información que contraste, que debata y sobre todo que fortalezca posición política y argumentación para una problemática mundial y yo diría para la crisis de humanidad que estamos enfrentando. Muchas gracias por traerme a este espacio. A ti, Sarita. Comencemos mirando, digamos, esto de cuáles han sido los impactos, los aspectos que afectan fundamentalmente a las mujeres, digamos, y por cómo tú te mueves, digamos, en el mundo, pues primero conoces del mundo, pero también de América Latina a profundidad, porque estás en varias redes, para aterrizar en Colombia, luego, contarnos, digamos, lo que tú ves de manera general, pero también en Colombia, sobre este asunto de la pandemia y las mujeres. Lo que yo titulo, insisto en llamar como una crisis de humanidad, viene de años atrás y viene de una resistencia a reconocer las formas con las cuales se está sosteniendo la sociedad actualmente, que es en tres cuartas partes realmente informal y una cuarta parte formal. ¿Y eso qué quiere decir? Que las bases económicas y de desarrollo de nuestros países realmente están cimentados sobre la base de una gran informalidad, terciarizada, precarizada y yo diría incluso regresiva en materias laborales, en materia de salud, en materia educativa, lo que ha hecho que esto sea una crisis sin crechendo, que insisto, venía antes de la pandemia y que lo que hace la pandemia es ponerla en total y desgarradora evidencia. Y digo desgarradora evidencia porque, sí, yo le sigo el pulso de la situación, como muy bien dices, y nos asustamos que incluso organismos nacionales como el DANE reconozcan la reducción, por ejemplo, del consumo de los alimentos básicos de las familias más pobres del país, pero también de familias, digamos, clase media. Ahora, hablemos también de esa clase media porque con la precarización laboral, la terciarización y la situación de la pandemia, muchas más personas que antes tenían contrato no lo tienen, pero además las personas que logran mantener el contrato lo hacen en precarias condiciones. Además, con la situación pandémica, se autoriza, dijéramos, modificar en detrimento de las personas que trabajan su contrato. Y por otro lado, es esa falsa idea de que la clase media es bollante y puede, y resulta que la clase media en nuestros países latinoamericanos no es bollante. ¿Por qué? Te lo digo con una sencilla frase. Si tú, para vivir, para sobrevivir y para mantener a tu familia, dependes de tu salario, quiere decir, dependes de la suscripción de un vínculo laboral para poder llevar el mercado, comer, pagar la renta, los servicios, la educación y tus necesidades básicas y satisfechas, tú no eres clase media. Tú eres un obrero. Tú eres un trabajador. Y hay una cosa interesante, Carlitos, que muchísima gente que se creía clase media de cierto estrato y de cierta condición, ha descubierto que está realmente precarizada. Y se ha descubierto también en una fragilidad, en momentos muy adversos y con una situación totalmente particular y es un aislamiento total, una desvinculación del tejido social que pareciera que la gente no estuviera pendiente de que eso que me está pasando a mí le pasa al del frente y al de al lado. Entonces, barrios, vuelvo y digo, eufemísticamente, clase media, con casas dignas, materiales acabados y demás, resulta que las personas que viven adentro no tienen que comer. Pueden tener la casa, pero no tienen que comer porque no tienen un vínculo laboral permanente ni definido que les permita asegurar lo básico decente. Y así, como ese ejemplo, hay miles. Y ese es el común denominador que recorre toda nuestra América, toda. Con otro asunto, que la situación pandémica dejó en stand-by un montón de problemáticas por la pandemia. Pero cuando la dejan stand-by, ¿quiénes sufren el coletazo? Stand-by los servicios alimentarios infantiles, stand-by los jardines de cuidado infantil, stand-by los alimentos subsidiados para estudiantes pobres o estudiantes de entidades públicas. Que eran servicios que, aunque eran magros, no eran suficientes, no cubrían la totalidad de la población, cumplían una función del tejido social importante. Con el encierro, con la cuarentena, con la pandemia, aquello queda roto. Entonces, las crisis que se ven hacia afuera, hacia adentro, aumentan de tamaño y de profundidad. Porque además, las unidades de sobrevivencia o la composición de los hogares también se confrontan a sí mismas en una realidad que no estaba preparada a tener o a asumir. Carita, esto que acabas de decir, esto que acabas de recoger, ¿no? Que es, digamos, un elemento ahí central. ¿Cómo está afectando a, digamos, a las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando allí con las mujeres? Yo diría lo más evidente y yo diría volver a lo mismo. Sí, tengo que volver a lo mismo. Que lastimosamente sí. El sector educativo y el sector salud emplea y está compuesto en un 80% por mujeres. De todas las condiciones de educativa, de todos los tipos de vinculación. Pero educación y salud son fundamentalmente sectores femeninos. Pero a su característica interior son los sectores más terciarizados. Más golpeados, pero además, más exigidos y yo diría sobre exigidos en pandemia. La línea, la línea de, la primera línea de atención que es salud en toda esa extensión de la palabra, por supuesto. En toda. Desde auxiliares de enfermería, enfermería, medicina, terapeutas, profesionales, administrativos. Mujeres, en un 80%, cuando no son 80, son 75. Lo que quiero decir es que... Las personas que hacen servicios de aseo. Claro, ahí vamos. Entonces, esa es la parte que se ve. La parte de los profesionales y bonitos y todos uniformados y todos lindos y todos azulitos y blancos y tal. Pero adentro están personas de aseo, personas de servicios básicos, personas de mantenimiento, las personas de los restaurantes, las comidas y los servicios para el personal interno, pero también para el personal que elabora. Los camilleros, las transportadoras, las auxiliares técnicas que hacen labores de hormiguita que nadie ve en un hospital. Todo el mundo piensa hospitales y piensa en quirófanos, unidad de emergencia, médico-enfermería y ya. Pero se le olvida que alrededor de cada médico y cada enfermera hay un equipo de salud conformado por lo menos por 15 personas, de las cuales 10 no tienen contratos formales, no tienen condiciones estables y son sobreexplotadas porque la dinámica de los horarios laborales en el área de la salud son 12-12. Y además también son bastante exigentes incluso en llegar antes, ¿no? Antes del turno, para que a partir de la hora tal ya esté la persona trabajando, no preparándose para trabajar, ya esté. Y esas horas cuentan. Y a eso le agregan las distancias, el transporte público, todo lo que tiene que hacer esa persona para llegar a trabajar y me adentro al interior de los hogares de esas mujeres. Hijos pequeños, ¿con quién los deja? Personas mayores, que son su responsabilidad, ¿cómo quedan con quién quedan? Y luego de su jornada tienen que hacer la otra jornada. O sea, ayudar a ayudar a completar la jornada escolar de quienes lo precisen, los cuidados y la atención de las personas que tiene a cargo, o sea, no llega a terminar de trabajar, llega a seguir trabajando. Eso explica también por qué el hogar se convirtió en el tiempo de la pandemia en uno de los lugares más críticos en términos de riesgo, de violencias de todo tipo, de pareja, intrafamiliar, sexual, de violencia económica, de chantaje. Además, problemas también de salud mental, que tienen que ver con el encierro y, digamos, la restricción de movilidad de las personas, que realmente nos dimos cuenta que muchos hogares eran dormitorios, más que espacios de vida. Entonces, convertir los hogares de la noche a la mañana a que sean oficinas, aulas de clase, hospitales, pero también comedores, pero también salas de recreo, pero también sitios de permanencia, es una bomba de tiempo. Porque eso nos confrontó frente a una realidad que ya sabíamos. Las viviendas de interés social, qué medidas tienen, qué extensión tienen, para cuántas personas están diseñadas y cuántas personas son las máximas que pueden ocupar un espacio de 45, de 50 y de 54 metros, como fueron las últimas viviendas de interés social aprobadas por el gobierno que son indignas, para 6, 7 personas de todas las ciudades. Y también por las mismas condiciones de famosa conectividad que fue la famosa frase de la pandemia, la señal, la conectividad y todos los sobrecostos que entran al hogar, dentro del hogar, para seguir funcionando. Y ahí está, por ejemplo, el sector educativo. El sector educativo, el sector salud. Saliéndome de la familia de la enfermera que se fue en la mañana que acabo de mostrar, ahora miren las educadoras, que son en un altísimo grado maestras, con muy bajas condiciones. Yo tengo una hermana que es profesora en un colegio departamental y ella me cuenta cómo le ha tocado funcionar a base de su propio celular, cómo ella le recarga celulares a sus estudiantes y cómo ella va hasta las veredas para verificar si sí están bien, qué es lo que más le preocupa a ella. Ojo, sí están bien. No ni siquiera si dio la lección, si dio la clase, si no está bien, necesita algo, ¿qué podemos hacer? Profesoras poniéndose en esas. Y bueno, son profesoras que tienen familias, que tienen obligaciones y que tienen responsabilidades. Y personas que además venían con muchas deficiencias por la falta de capacitación, actualización, porque no hay tiempos para la actualización. Le dice, si usted quiere subir en el escalafón, perfecto, haga tales cursos. ¿Cómo? Si el trabajo no le dan permiso, si no generan las condiciones para que se actualicen. Aquí, literal, a lo maldita sea mucha gente del sector educativo que no manejaba tecnología, que no manejaba esto que estamos manejando aquí, le tocó de la noche a la mañana aprenderlo a hacer. Multiplicado por 30 personas por aula. Multiplicado por 4 o 5 cursos a cargo. Los horarios se vuelven imposibles. Y si son personas preocupadas como mi hermana, con horarios extendidos para asesorías, tutorías personalizadas, deme su dirección y yo le mando la guía, yo le mando las fotocopias, pero no deje de hacer los cursos. Y eso no es mantener la escuela abierta. Ahí hubo otra cosa en la discusión, que era más que la escuela abierta, era conexión con las personas. Es decir, ¿estás bien? Eso se volvió la prioridad, más que el contenido evaluado o adelantado, porque muchas no pudieron adelantar, en realidad. Sarita, digamos, tú nos has dado un panorama, primero general, luego nos has hablado de salud y educación, mujeres adultas. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco de niñas y adolescentes. Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Porque creo que ahí, digamos, también cuando uno mira el panorama, se habla mucho de estos sectores, digamos, también entre nosotros, digamos, ¿no? Pero esto, en perspectiva de género, de ver niñas y adolescentes, aparte de lo que se mira a veces del sector educativo, como que se pierde, se diluye. Sí. Mira, hay contraste de datos que, a propósito, pues, están en el periódico especial, que está muy interesante. La edición es muy bonita porque es muy amable. Pero algo que preguntabas, acabo de recibir, y creo que lo compartí contigo, un informe de mujeres feministas ginecólogas alertando sobre la mortalidad en mujeres embarazadas, y la mayoría de ellas menores de edad. O sea, en proceso de embarazo, de gestación, justamente en el contexto de COVID, por la desatención, porque toda la prioridad de los recursos se ha ido focalizando hacia la atención de la pandemia y se han desatendido otras situaciones porque no es problemática. O sea, estar en embarazo no es un problema, es una condición, pero no están siendo bien atendidas. Bueno, sabemos de la crisis triplicada en la situación brasileña, pero es una señal de alerta grave. Lo otro es el estudio de Sismo Mujer, que alerta justamente sobre la franja de niñas de entre los 10 y los 15 años, y particularmente, y eso lo puedo decir y constatar, en ciudades como Medellín, la deserción temprana, la desaparición de niñas, casi diario, casi diario, y la exposición a redes de trata, explotación sexual, y a redes también de explotación por otras líneas de tipo sexual, como la parte virtual, la parte también de estos mercados de videos caseros, pero con uso delictivo. Claro, seguramente ligado, digamos, a la profundización de la crisis económica, ¿no? Claro, claro, porque es que además son una franja de niñas que terminan siendo los famosos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan en una franja de edad que es absolutamente clave para el desarrollo de la vida de las personas. Porque además, ya hemos sabido por otros estudios que un solo año de educación reduce de forma efectiva la tasa de fecundidad total de un país. O sea, solo un año de educación permanente regular de una persona de estas edades, hombre y mujer, ¿sí? Me refiero a un año de educación. Por eso, nosotros, cuando hablamos de educación gratuita y salud gratuita, no es un asunto del área de educación y del área de la salud. Es un asunto que está entrelazado porque si hay educación y si hay salud, hay vida digna. Y hay condiciones y de posibilidad para aspirar a una vida mejor, pero significativamente mejor. Imagínate que en el estudio que revisé de las brasileñas encontraron mujeres de 15 años analfabetas. Gravísimo. Y en una tesis de grado que acaban de presentar avances en salud pública en epidemiología sobre mortalidad de menores de 5 años, la mortalidad más alta se da en hijos de mujeres menores de 15 años. ¿Con qué está relacionado eso? Con un embarazo temprano, con un embarazo seguramente, no puedo afirmar que todos, pero seguramente no deseado, o por lo menos no planeado. Y en condiciones de... Seguramente producto de violencia también. Claro. Bueno, en la red de Alames, donde estoy, donde formo parte, partimos de que ningún embarazo de una niña menor de 15 años debe ser considerado una forma distinta a violencia. ¿Por qué? Porque es una violencia directa e indirecta el negarle la posibilidad a otros desarrollos, porque es una violencia el decidir por ella, porque es una violencia ubicarla en un lugar de parides que ella no escogió, y que seguramente si hubiera tenido opciones se hubiera escogido otras en la mayoría de los casos. Quedé de piedra cuando vi las notas de mortalidad de menores de 5 años en mujeres de las fronteras, sobre todo en los estados fronterizos, departamentos fronterizos de Colombia, donde están los estados más rezagados en la materia, y donde dicho sea de paso, para nuestra audiencia, el 95% de las muertes en menores de 5 años son totalmente evitables. Nutrición, vacunación, agua potable, higiene, tres comidas diarias. ¿Quién me podría a mí refutar, Carlitos, que esas cosas no las debería tener cualquier ser humano? Y estamos hablando de esa crisis. Por eso digo yo que independientemente de la pandemia, estamos hablando de una crisis de humanidad. Quisiera dedicar este último pedacito, los últimos diez minuticos que nos quedan, para hablar de la esperanza, para hablar de eso que tú ves como posibilidad, potencialidad, en los movimientos, en lo que tú estás viendo en las mujeres, que permite, como estamos re jodidos, pero aquí hay alguna cosa, aquí hay luces, como que nos ayudes a construir eso. Claro, cuando me oyen a mí decir que necesitamos despatriarcalizar la sociedad, y de alguna manera la educación, la universidad, la salud, pues es una línea fuerte, y habrá gente que dirá, uy no, eso es como mucho, ¿no? Claro, si vamos al interior de ese proceso de despatriarcalización, tiene mucho sentido, pero hay algo que la gente con la que yo estoy discutiendo aquí insiste mucho, es no olvidar la alegría, no olvidar la sonrisa, porque, claro, pienso yo en la alegría y la sonrisa, espontáneas, naturales, de verdad, genuinas, esa es un lazo humano importante que es el vínculo, detrás de la alegría viene la solidaridad, después detrás de la alegría viene la posibilidad, la utopía, como dice la zamba de la utopía, es hay que seguir marchando, y es decir, claro, pasan muchas cosas que no deberían pasar, pasan muchas cosas que causan vergüenza, que causan dolor, pero la gente sigue resistiendo, la gente resiste, y lo hace de una manera tan digna, yo decíamos en unas imágenes sobre el metro de Medellín tan saturado en estos días, con un riesgo 97% de ocupación de camas, pero mire, que inconsciencia, y yo digo, ¿cuál es la inconsciencia de quién? ¿de quién? ¿de quiénes? Es que usted es un indisciplinado, yo, que tengo que salir a trabajar, y si no mi familia se muere de hambre, y por qué los que me contratan no piensan en jornadas continuas, entrando 6, entrando 7, entrando 8, entrando 9, ¿ves? Entonces así desconcentras el sistema de tráfico, y esas propuestas se han hecho, en otros países se han hecho las propuestas de haber cerrado jardines infantiles, escuelas y demás, pero el sector educativo ofreció mantener las escuelas abiertas para el personal de salud que está en primera línea, fíjense, eso es un hilo de solidaridad, oiga, ¿ustedes están dando la vida por nosotros? Nosotros debíamos ayudarles a ustedes con sus hijos, por lo menos, con los hogares de ancianos, de las personas que trabajan en salud, por ejemplo. Ha habido cosas como mensajes así de ese alcance que dice, wow, he conocido unidades de vecinos, por ejemplo, que todo, que las cadenas, y que el hambre, y que esto, y que la colecta, y resulta que en los mismos edificios hay gente que no comió. Eso ha sido re lindo, re bonito, es decir, hey, ¿por qué no dejamos un pan? ¿Por qué no dejamos algo? ¿Por qué no tocamos y decimos, usted, ¿cómo está? Y eso ha sido interesante porque hay micro relatos, micro relatos que hablan de lecciones de humanidad. Gente que durante años vivió en el mismo edificio y no se conocía, y de repente se dio cuenta que ahí estaba esa persona que no puede salir a comprar su comida, sus víveres, y alguien se los está comprando. O nos dicen, no, es que ustedes no son solidarios, pero primero, ¿somos solidarios con nosotros? Eso es la otra cosa, o sea, también hablamos mucho hacia afuera, pero hacia adentro, y hacia adentro no es solo en el plan mi familia, es todo el tejido social que extendiendo mi brazo me alcanza, o sea, mi vecina, mi vecino, la persona que hace el aseo en el edificio, las personas de mantenimiento, las personas que traen los domicilios, y he conocido micro relatos maravillosos de descubrir gente a partir de esas conexiones y de darse cuenta que las necesidades están más cerca de lo que nosotros creemos. Y créeme que no hay que hacer unas grandísimas campañas, esas pequeñas acciones te vinculan nuevamente con ese tejido de humanidad, te vinculan nuevamente con esos valores importantísimos como la solidaridad, la generosidad, el desprendimiento, el poder decir, oye, yo, yo, encerrado aquí casi un año, me he dado cuenta que yo no necesito de esto, puedo desprenderme de esto, y a alguien le puede servir. O sea, una serie de cosas muy bonitas que de verdad deberíamos colectar, porque también tenemos la contralectura, otras lecturas, otras músicas, los artistas, lo que han hecho los artistas, y lo que les toca hacer a los artistas, que quién consume cultura en la pandemia, ¿sí? Y la están pasando re mal, entonces, ¿cómo se le puede apoyar, por ejemplo, a sectores enteros que definitivamente quedaron anulados, quebrados radicalmente con la pandemia? Y ahí pueden haber cosas muy bonitas que además te devuelven eso, la sonrisa de decir, guau, son lecciones pequeñitas de humanidad. Pero en medio de la pandemia, por ejemplo, aprobación de la ley de aborto en Argentina, con un movimiento de mujeres fuertísimo, las cosas que vienen prepandemia, pero que han seguido moviéndose en Chile, con un protagonismo inmenso de las mujeres, digamos, como movimiento social. Pero por otro lado, en eso que tú recoges el papel de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas, viejas, en eso de crear redes de solidaridad, ¿no? Sí. De la olla comunitaria, del jardín para los niños, de mantener aislados a los viejos y las viejas del resto para cuidarlos. Ahí las mujeres, digamos, también nos dan, muchos hombres también, pero las mujeres nos dan también una lección de humanidad. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué potencial le ves de lo que has podido rastrear en América Latina, en Colombia, sobre esos asuntos? Yo he visto muchas viejas chilenas volver a salir a la calle cuando la dictadura les prohibió salir a la calle. Yo veo que esta pandemia nos ha obligado a mirarnos y a encontrarnos y a contarnos que esto que estamos pasando ahorita, nuestras abuelas lo pasaron en algunos años por situaciones similares. Porque no solo la pandemia, las dictaduras también, el terrorismo de Estado también, confrontación de grupos armados también, o sea, que eso es el continuum de América Latina. Entonces, yo, además, hubo épocas muy duras. Y esta época es dura, pero aquellas en las condiciones más precarias para las mujeres. Y yo me atrevo a decir eso, con el perdón que me merecen, pero ser mujer ahorita tiene una serie de ventajas, y lo dicen mis estudiantes, no lo digo yo. Y es que marchan sobre los avances de sus abuelas. O sea, ellas tributan las ganancias de las luchas que dieron sus abuelas. Que me encanta esa, somos las nietas de las mujeres que no pudiste quemar. Hace alusión a que efectivamente estamos aquí porque nos damos cuenta que algunas más marcharon antes que nosotras. Y si estamos aquí es gracias también a esas luchas que dieron ellas. Entonces, eso que notas lo traen mucho las campañas de despenalización total del aborto, de ni una menos. Por ejemplo, con Un violador en tu camino, recogíamos experiencias de mujeres africanas, asiáticas, latinoamericanas, norteamericanas, de todas las edades que por primera vez salieron a cantar. Y todos, pero ¿por qué ellas? ¿Por qué están cantando ellas? ¿Por qué tenemos que contar que a nosotras también nos pasó? Y por primera vez muchas mujeres de 80, 70, 90 años están hablando a las generaciones jóvenes. Entonces, ¿qué me emociona a mí de esos movimientos? Porque los veo y participo en ellos con chilenas, cubanas, argentinas, brasileñas, con las que estamos en las redes. Que hay una juntanza intergeneracional que promete potencia. Yo, por ejemplo, la reciente convención feminista en Colombia la felicito porque juntó campesinas, indígenas, afro, urbanas, rurales, líderes, defensoras, con cargo, sin cargo, a pie, en bicicleta, de todo tipo. Y las historias que durante cinco horas se compartieron allí nos decían, juepucha, no podemos retroceder. Esa es la esperanza. Eso no podemos repetir lo que ya pasamos de ninguna manera. Y eso que pasó allí en pequeño, que fue aquí en la onda de la Magdalena, pues ha venido pasando con las campañas en Dominicana, en Chile con la Constituyente, en Argentina con toda la marea verde, en Chile con la educación no se exista al sur del sur, en Europa con las mujeres migrantes y exiliadas. Y esto no puede volver a pasar. Y no vamos a permitir que pase y si va a pasar, no va a pasar igual que pasó. Va a ser distinto porque ya estamos más al frente. Y eso me parece de un valor enorme porque eso me hace mucho sentido en tener una sonrisa y en proyectar una posibilidad de sí, podemos, no. Podemos, podemos, de alguna manera estamos y somos más las personas que no estamos dispuestas a seguir en esa desolación y en esa incertidumbre enorme que nos ofrece el panorama actual. Y sí en un horizonte de posibilidades juntas, de diferentes colores, tallas, aromas, olores, juntas. Y por lo menos no repetir lo que ya, los errores que ya hemos pagado con creces. Sarita, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. O sea, desde abajo, que nosotros te sentimos parte desde abajo hace muchos años. Y agradecerte, digamos, por el panorama que nos has, digamos, pintado. Pero también por esos elementos, digamos, que necesitamos mucho ahora es de visibilizar posibilidades de esperanza. Que nos permitan seguir caminando, digamos, al lado de los que tenemos en camino. Te agradezco mucho por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, un abrazo gigante.